Todos hemos sentido temor alguna vez en la vida. ¿Qué cosas pasan en tu corazón cuando este sentimiento quiere dominarte? El miedo está arraigado en la vida humana. Fue la primera sensación que experimentaron Adán y Eva después de que ellos pecaron. También en el Antiguo Testamento, cuando Jonás estaba tratando de escapar de Dios, se subió a un barco para irse lejos. Pero empezó una tormenta y todos los marineros se llenaron de miedo. Dios conoce nuestra condición, sabe que somos débiles, limitados y finalmente nuestros cuerpos se convertirán en polvo. Tenemos miedo de salir de casa, miedo al asalto, miedo al secuestro, temor a las balas perdidas e incluso miedo de la policía. Vivimos detrás de candados bloqueados y cadenas fuertes. Hay personas que tienen miedo de casarse y miedo de estar sola, temor a los lugares cerrados y miedo a los lugares abiertos, miedo de vivir y miedo a morir. El apóstol Pablo dijo que el miedo es más que un sentimiento, es un espíritu amenazante. Dios conoce nuestras debilidades, diagnostica nuestras fragilidades. Es interesante que más de 100 veces Dios nos invita a confiar en Él y no sentir miedo. Salmo capítulo 56 versículo 4 dice, Dios es mi salvación, confiaré y no temeré, porque mi fortaleza y mi alegría están en Dios, Él ha sido mi salvación. Josué capítulo 1 versículo 9 dice, Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque yo tu Señor y Dios estaré contigo donde quiera que vayas. Hemos superado el miedo cuando comprendemos quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos y por qué estamos aquí. Venimos de Dios y regresamos a Dios. Hemos sido creados por Dios, salvados por la sangre de Jesús y sellados con el Espíritu Santo. Somos ciudadanos del cielo y tenemos nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Hemos superado el miedo cuando nos fijamos en las circunstancias con el fin de buscar a Dios quien está en el control de la situación. Hemos superado el miedo cuando quitamos de nuestros ojos la debilidad y los ponemos en la sabiduría, poder y amor de Dios. No permitas que el miedo te robe las fuerzas, la esperanza o te paralice. Ciertamente hay peligros y desafíos que se presentan a lo largo de nuestras vidas, pero Dios promete ayudarnos en todo tiempo, consolarnos con su paz, guiarnos con fidelidad y protegiéndonos para salir adelante. Si somos débiles, no podemos controlar el mañana, no tenemos todas las respuestas, a veces las fuerzas nos faltan. Pero todo eso significa que Dios estará allí cumpliendo sus promesas, apartando los temores que quieren dominarnos y bendiciéndonos en cada amanecer. Si existe algún temor en tu corazón que te roba las fuerzas o deseas aprender más de las promesas de Dios, comunícate con nosotros. Aquí estamos para ayudarte. Adiós, sea la gloria por siempre.